Buenas noches, bienvenido a un botón de 7.870 en línea de aircraft, que se va a lanzar a partir de este momento deben activar el modo abriendo sus dispositivos electrónicos, si no disponen el modo abriendo, se verán con manejadores conectados, pueden seguir utilizando la función Wi-Fi, Bluetooth o si lo elegirán. So, this morning I'm working on a saturate, but I know that. Okay, let's take the ice cream. If it does not happen, I know it's nice and nice and nice and nice and nice, you will be able to continue using the Wi-Fi and Bluetooth con chance with yours. Señoras y señores, bienvenidos a bordo del avión Boeing 787 Green Line. Antes de despegar, procederemos a darles información sobre su seguridad. Es importante que se estén atención con los servicios que no utilizarán auriculares durante unos minutos. Comprueben que su equipaje de mano está colocado correctamente en el compartimento superior o debajo del asiento delantero. Los recibientes con la mano tengan alfase debajo del asiento delantero. Durante las fases de despegue de la limpieza, el pasillo y las salidas de licencia deberán permanecer en los obstáculos. ¿Para notar los ambulantes? ¿Para notar los autó 제일 poder? ¿¡Para vare! Circulación de cabina, muy buenas tardes, preparados para despliegue, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.